Un hecho histórico que fue en su momento que muchos dijeron cuándo llegará el gas a Vicuña Maquina. Y el viernes es un hecho simbólico pero histórico y es un hecho de que ya tiene gas esa casa. O sea, la realidad es esa. Esa familia hoy está con gas natural, entonces ya podemos decir que el gas está en Vicuña Maquina. Y bueno, y esto hay que reconocerle al intendente Héctor Laborde todo el esfuerzo, todo el trabajo que hizo. Recuerdo desde esa cena que estuvo con el doctor Schiaretti y donde el doctor Schiaretti le prometió que venía el gas pero él le dijo que necesitaba y le dijo si Vicuña Maquina tiene un terreno vamos a llevar el gas a Maquina. Y así fue y el intendente se comprometió y compró un terreno sobre la ruta, que todos saben, sobre la ruta 35. Y bueno, desde ahí se inicia todo. Y hoy es un orgullo como maquenense, un orgullo personal, como secretario de gobierno, un orgullo de haber trabajado al lado del intendente Héctor Laborde y poder el viernes haber estado en esta prendida de hornalla, si se quiere, de una casa de las familias Gavetti. Así que realmente nos sentimos con muchas ganas, muy orgullosos y para trabajar y para seguir en esta mirada de futuro que tiene Vicuña Maquina. Roberto, estamos hablando que esta casa, esta vivienda tiene gas. ¿Hay otras que se le suman a esta vivienda? Hay muchas casas que se están sumando y que por un motivo u otro no estaban... Ecogas fue la primera casa que habilita, hay que también decirlo porque no es una habilitación municipal. O sea, tenemos que decir que esta es una habilitación de Ecogas con la provincia. Entonces la primera casa que estaba y aprobada por Ecogas fue la de las familias Gavetti. De ahí surge esto de que se inicia ahí. Pero hay fácil 18 o 20 casas ya que están en la posibilidad de conectarse. Así que van a seguir en el transcurso de estos meses conectándose más casas con gas natural. Por último, Roberto, el hecho de que ha sido un hecho tan importante para Vicuña Maquina la llegada del gas, marca un antes y un después en cuanto a trabajar en conjunto con la provincia independientemente del partido político que sea o de la camiseta política circunstancialmente. Yo creo que la gestión del intendente le ha tenido esa mirada de que no importa qué partido político sea, que no importa raza, credo, religión. Acá tenemos que trabajar todos juntos. Y esto es lo bueno. Y es bueno que también desde la provincia vean eso de que uno ha trabajado y ha apoyado muchas veces en estas situaciones de lo que hemos compartido en trabajo mancomunado entre el municipio y la provincia. Entonces, seguir con esa mirada, esa trayectoria, ese objetivo, no vamos a cambiar, simplemente decir que vamos a seguir trabajando. Y este antes y este después de Vicuña Maquina, como lo venimos diciendo y también lo dije en campaña, es donde hoy cruzamos la raya. Y esa raya tiene mucho que ver el gas, mucho que ver la energía, porque una ciudad como la nuestra, tan pujante, tan productiva, un pueblo productivo importantísimo, donde tenemos que apuntar también a la industria y empezar a ver a Vicuña Maquina en una ciudad industrializable en el futuro. Así que desde ese lugar vamos a estar trabajando y vamos a seguir construyendo una Vicuña Maquina para todos los maquenenses y para que todos podamos vivir mejor.